¿Conoces al Señor Jesucristo? ¿Te gustaría que tu familia en Cuba sea salva? Esta es la gran oportunidad para ser parte de Cuba Visión Ministerio. Un ministerio que por más de 10 años ha estado ayudando a los pastores, a los evangelistas en Cuba. Tú puedes ser parte también de este equipo. Es bien sencillo. Visita nuestra página de internet www.cubavisionministers.org O síguenos en Facebook. Eddie Galvez, fundador y presidente. Agrégalo como amigo. Estaremos dándote toda la información de lo que somos, qué hacemos y cuál es el propósito para este 2013. Se parte de este gran avivamiento en Cuba.